¡Oh, oh, oh, oh! Tranquilos, ¿eh? Me tocan, me mato su pieza. Sonali, sé que ya no soy tu persona favorita, pero necesito para ti. ¿Qué más que mi negocio de billetes? Perdí todo. ¿La tinta? ¿La tinta igual a la de gobierno? Mira, la pasamos bien juntos, pero no podía dejar que desestabilizaras la economía global. ¿Un ingreso de billetes cuánto? No es el momento. Escúchenme. Necesitamos tu ayuda. Secuestraron a una chica. Para salvarla tenemos que comprar efectivo. Tenemos efectivo. Pagamos el contado. Con los dos estoy bien. De acuerdo. Pero él, tendrá que pagar por lo que hizo. Trae arriba a ser hombre. ¿Un asiento? Creo que en el año vamos a ver. Llegaría otro de estos. El gelácido y el empalmador de fibra óptica con un petagüe de memoria. ¿Mucha plata? Sí, claro. ¿Algo más? Ah, no. Creo que está más bien. No te preocupes, ¿qué pasa? Wow, 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 wow. Tranquilos, ¿eh? Me tocan. Mato su pieza. Sonali, sé que ya no soy tu persona favorita, pero necesito tu ayuda. ¿Qué más de mi negocio de billetes? Perdí todo. ¿La tinta? ¿La copiadora igual a la del gobierno? Mira, la pasamos bien juntos, pero no podía dejar que desestabilizaras la economía global. Un ingreso de billetes falso. Simon, no es el momento. Escúchame, necesitamos tu ayuda. Secuestraron a una chica. Para salvarla tenemos que comprar pequivo. Tenemos a pequivo. Pagamos al contado. Con los dos estoy bien. De acuerdo. Pero él, tendrá que pagar por lo que hizo. Trae a Rinoceronte. Rinoceronte. Creo que no lo hayamos sabido. Llevaré otro de estos. El gel ácido y el empalmador de fibra óptica con un petabyte de memoria. ¿Mucha plata? Sí, claro. ¿Algo más? Ah, no. Creo que está matando. No te preocupes, la venta de esa. Tranquilos, ¿eh? Me tocan. Mato su pieza. Sonali, sé que ya no soy tu persona favorita, pero necesito tu ayuda. ¿Qué más de mi negocio de billetes? Perdí todo. ¿La tinta? ¿La copiadora igual a la del gobierno? Mira, la pasamos bien juntos, pero no podía dejar que desestabilizaras la economía global. Un ingreso de billetes falso. No, no es el momento. Escúchame. Necesitamos tu ayuda. Secuestraron a una chica. Para salvarla tenemos que comprar el equipo. Tenemos el equipo. Pagamos al contado. Con los dos estoy bien. De acuerdo. Pero él, tendrá que pagar por lo que hizo. Trae a Rhinoceronte. Rhinoceronte. Creo que deberíamos saber. Llevaré otro de estos. El gel ácido y el empalmador de fibra óptica con un petabyte de memoria. ¿Mucha plata? Sí, claro. ¿Algo más? Ah, no. Creo que está en materia. No te preocupes, la fiesta de saída.